Con la harina pan, como les enseñé que hacemos las arepas, hacemos las empanadas, también podemos hacer unos deliciosos bollitos de pimentón o hayaquitas de pimentón. Para las hayaquitas de pimentón, en lugar de usar agua, lo que hacemos es que con un poco de agua licuamos pimentón verde, pimentón rojo, pimentón amarillo y a los que les gusta picante le podemos poner un poco de habanero o un pedazo de jalapeño y una vez licuado, ese es el agua que vamos a usar como base para hacer nuestra masa. Le agregamos un poco de aceite, para una taza de harina pan, una taza de agua aproximadamente, un cuarto de agua, depende un poco de la temperatura, queremos una masa suave y no una masa seca porque si la masa está seca, se nos agrietan las arepas o nuestros bollitos. Le agregamos un poco de sal. Y como les expliqué anteriormente, para los que se están iniciando, en las arepas son los bollitos o las hayaquitas o las empanadas para evitar los plumos en la masa. Con el tenedor vamos poco a poco agregando y vamos mezclando. Y al final podemos completar con amasando con nuestras manos. Las hayaquitas de pimentón suenan acompañar a las parrillas venezolanas y se comen también con una rica salsa hecha a base de aguacates y cilantro y un poco de perejil. Una vez amasada nuestra masa y que sea una consistencia uniforme, procedemos a agarrar una pequeña pelotica y la hacemos de una forma alargada. La colocamos en una hoja de maíz, cerramos nuestra hoja de maíz y la atamos con trozos de la hoja de maíz a ambos extremos. Estas deliciosas hayaquitas de pimentón se preparan hervidas. Lo que hace es que se pone a hervir agua y cuando el agua esté hirviendo se colocan en el agua y estarán listas hasta que flotan. Y podemos acompañar una rica barbecue y la podemos acompañar con un rico dish de aguacate venezolano o a los que les gusta un guacamole. Sentir sobre la pimentación de pu� fellas yigni un guacamole. Cuando tengo un picante jugoSh Jessam pues alñado en un cigarro de pescapro moto. Axtlas de aguacate venezolano. Y ya está. Y ya está. Agarramos un poco de harina, hacemos una pelota y la alargamos y la colocamos en el centro de nuestra hoja. Cerramos la hoja. Y le hacemos unos amarros a los extremos con una tirita de hoja de maíz. Y posteriormente procedemos a hervirlas. Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está.